¿Me escuchan bien de ahí? ¿Sí? Este tango de la red se llama Por una cabeza Por una cabeza de doble potrillo Que justo en la raya me afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides ser más, no vos sabés, no hay que hablar Por una cabeza, vete contigo un día De aquella coqueta y risuena mujer Y al curar sonriendo el amor que está viviendo Que me atuñera todo mi querer Al fuera, por una cabeza Todas las locuras Su boca que pesa, por una tristeza Cada mano me asegura Por una cabeza Si eres el camino de la vida Si eres el camino de la vida ¿Qué importa perderme? Mi fe es la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos meses caigas Por una cabeza? Yo puremino y no puedo insistir Pero si olvidar me llene al pasar Su largo de fuego, basta, no me quiero besar Basta de carrera Se acaba la timba Un final reñido Todo vuelvo a ver Pero si algún tipo Llegas al fin de tonito Yo me juego entero ¿Qué voy a hacer? A ver, fuerte Por una cabeza Por una cabeza Por una locura Su boca que pesa Por una tristeza Calma la madera y cura Por una cabeza Si eres el camino de la vida Si eres el camino de la vida ¿Qué importa perderme la vida? Mi fe es la vida ¿Para qué vivir?